Hola que tal y bienvenido al vídeo semanal donde vamos a charlar un rato acerca del tema de esta semana que no podía ser otro que la guerra de builders y es que a raíz del último vídeo donde analizamos un poquito pues como es la última versión de Bricks pues ha habido gente que pues está un poco que no sabe lo que tiene que hacer tiene que cambiar de builder, cual es el mejor, Janik que te parece este otro, que tengo que hacer ahora así que vengo aquí un poquito a responder vuestros comentarios y también a entregaros, a haceros entrega de una comparativa, una nueva tabla que tenemos dentro de nuestra base de datos, le pondré el link en la descripción una nueva tabla donde comparo las diferentes características entre los builders para ya no deciros para mí cuál es el mejor sino que vosotros seáis capaces de decidir cuál es el que más os gusta, aunque evidentemente os daré también mi opinión un ejemplo de estos comentarios que os hablaba es el de Jorge Pavón que nos escribía y nos dejaba un comentario en el vídeo de Bricks desde aquí Jorge te doy las gracias por molestarte en dejar este feedback y nos decía uff que lío, hace nada el mejor maquetador decías que era Elementor y ahora ya vamos por otros no sé si lo haces para dar más contenido o por qué motivo, pero nos vais a volver locos yo llevo sobre tres años trabajando con Elementor y me pareció interesante tu canal porque dabas valor sobre tal sobre Elementor, entiendo hay motivos de muchas consideraciones para cambiar de builder de tema al bridge que también es de pago si ya tenemos uno un poco controlado Elementor con temas gratuitos como Elementor, Astra, etc sobre la primera parte que comentas que yo decía pues que Elementor era el mejor y ahora vamos con otros lo veo como algo lógico y algo bueno hay que evolucionar y hay que estar al tanto de todas las novedades que salen al final hoy en día pues un coche, un modelo de coche pues puede estar muy bien pero dentro de cinco años pues puede salir otro mucho mejor que el anterior de hecho comentas pues que mi canal te pareció interesante porque daba valor a Elementor pero mi intención con mi canal no es dar valor a un builder concreto este canal no está pagado por Elementor y no tengo ninguna intención de hacerme fanboy de una herramienta concreta y esto no es nuevo, esto lo podéis ver pues en prácticamente todos mis putos vídeos cuando hago la comparativa entre las diferentes herramientas que podemos utilizar a veces con builder, a veces sin builders cuando he analizado comparativas como la que hicimos entre Elementor Pro y Oxygen incluso en algunos vídeos, ¿no? sorts como este de qué builder hay que aprender donde explico básicamente que no hay que atarse a ninguna herramienta concreta la filosofía que siempre os intento transmitir es que lo importante es conocer WordPress conocer el concepto base y a partir de ahí tú vas a tener la capacidad de poder elegir la herramienta que mejor te venga de hecho tenemos una lección que la llamé lección 0 de WordPress que es precisamente lo que yo creo que cualquier persona que vaya a iniciarse en el mundo de WordPress tiene que aprender primero que es cómo funciona WordPress, cómo funciona la base de datos qué es un custom post type, qué son campos personalizados porque cuando tú ya conoces este funcionamiento, cuando tú ya tienes una buena base de cómo funciona WordPress tú después vas a poder elegir la herramienta que mejor te convenga para aplicar las funcionalidades que tú ya conoces de antes esto es como diseño gráfico, diseño 3D, cualquier materia en el mundo del 3D, si tú sabes lo que son las texturas tú sabes un poquito de iluminación sabes lo que significa extruir una pieza en tres dimensiones en el eje Z si tú tienes esos conceptos, te da igual utilizar Blender, qué 3D Studio, qué Cinema 4D da igual la herramienta tú ya sabes lo que hay que hacer y podrás elegir entre diferentes herramientas la que mejor te parece para ejecutar esas funciones que tú ya sabes de antes por eso digo que lo importante es el concepto y por supuesto no atarse a ninguna herramienta Jorge comentaba también, no sé si lo haces para dar más contenido o por qué motivo por supuesto, por supuesto que lo hago para dar más contenido pero contenido de valor, contenido que os permita elegir la mejor herramienta cuál es la alternativa, que si sale una herramienta mejor que Elementor yo me calle y no diga nada y ya está y lo dejo ahí, no, no de hecho tenéis un montón de builders, tenéis algunos incluso en el repositorio como este Page Builder Sandwich tenéis cosas curiosas como este add-on para Generate Press de Generate Blocks que actúa un poco como un builder tenéis Brysy que es uno de los nuevos que está saliendo y está bastante chulo también tienes el de Temify, el Web Page Builder el Visual Composer, mítico, este lo habréis visto en un montón de webs de Thinfores, de Embato, de lo que sea tenéis el de Site Origin que es un builder pues muy basiquito pero bueno, que yo he utilizado hace mucho tiempo por supuesto está Divi, ¿vale? que empezó como un tema pero después, joder, se ha ido convirtiendo en un builder bastante potente Viver Builder que lleva mogollón de tiempo ya, antes que Elementor Sid Proz tiene su propio builder también y por supuesto Sion Builder que es uno también de los nuevos, de los modernitos que, bueno, pues apunta maneras, ¿no? está bastante bien lo que van proponiendo así que yo lo que hago básicamente sobre todo es filtrar filtrar un poquito toda la información toda la cantidad de opciones que tenéis para traeros aquí pues cuando yo veo algo que realmente destaca que apunta maneras y que a mí me parece muy sólido pues lo traigo también, por supuesto, he movido un poquito pues por mi propia experiencia y por lo que yo opino Divi, por ejemplo, pues es muy potente pero a mí pues nunca me ha acabado de gustar pero entiendo que hay mucha gente que le sirve Elementor, mismamente pues Elementor a mí me encanta me parece muy bueno y me parece que tiene una curva de aprendizaje genial yo de hecho por eso he hecho un curso de Elementor donde empezamos desde cero y vemos conceptos como los custom postiles los campos personalizados y cositas también con JetEngine porque es una manera de que mucha gente cruce esa barrera de tener pues un poquito miedo darle pereza a la programación y se pase un poquito a entender cómo funciona WordPress cómo funciona la estructura de WordPress con una herramienta pues bastante visual porque no podemos negar que una de las grandes ventajas de Elementor es su facilidad de uso así que con esto en mente pues yo hago un curso de Elementor porque me parece una buena manera de empezar a entender las cosas hago también una lección cero para tener una buena base donde en el propio vídeo es que ya lo digo al inicio del vídeo para mí es la lección más importante que tengo dentro de mi canal de YouTube pero también hemos hecho cursos de WordPress de WooCommerce hemos hecho de todo y seguiremos haciéndolo yo ya os digo desde ya como ya lo he dicho en muchos vídeos no me voy a atar a ninguna herramienta ahora puede venir una que de repente sea la mejor del mundo y bueno pues la utilizaré os enseñaré a usarla os diré las ventajas que tiene pero no me voy a atar a ella para siempre no me voy a convertir en fanboy y de repente mi canal se va a convertir solo en eso yo creo que eso es mejor que la alternativa de hablar solamente de una cosa y ya está para responder un poquito a todas estas dudas que tenéis muchos de pues bueno cuál es el mejor cuál me parece el mejor etcétera os voy a dar una herramienta más vale que he incluido dentro de esta tabla que tenemos pondré el link como siempre en la descripción para que accedáis a ella esta es la tabla original que teníamos de webbase donde aquí ya vemos diferentes formas de hacer páginas web vale la primera esta de aquí la de code hacer todo en PHP y HTML con un tema starter 5 como en underscores es la mejor de todas sin duda ya está se acabó el debate acabamos el vídeo no pues evidentemente hay situaciones pues porque no siempre queremos hacer las cosas a código no siempre tenemos tanto tiempo o tanto dinero del cliente para poder invertir en el proyecto y para eso están un poquito los builders entonces en función de lo que queramos pues tenemos diferentes opciones para trabajar para poder dar respuesta acerca de qué builder es mejor he creado otra tabla vale le he llamado comparativa de builders la tenéis aquí disponible también así que vamos a dar un vistazo a estas características que he puesto yo aquí vamos a comentar un poquito todas ellas para ver si así arrojo algo de luz acerca de lo que es mi opinión pero sobre todo lo que quiero es que seáis vosotros capaces de elegir vuestro builder la primera de las cosas que comento aquí es la gestión de plantillas para mí el punto débil lo tiene Oxygen vale todos hacen más o menos lo mismo solo que Oxygen me parece un poquito más tosco un poco más farragoso el sistema de exportación es un poco peor y también la parte en la que generar la cabecera y el footer y todo eso está bien porque te permite como generar ese layout que dentro metes otro layout utilizarlo como plantilla me parece pues algo más incómodo que Elementor o Bricks así que en ese sentido a mí tanto Elementor como Bricks me parece que los dos están muy bien en cuanto a la gestión de plantillas los sistemas de menús son muy parecidos en los tres cada uno tiene sus ventajas y desventajas es verdad que Bricks tiene en mente está ya en proyecto hacer un sistema para crear mega menús los mega menús son menús donde dentro se pueden cargar todo tipo de cosas no solamente ítems con links sino listados con fotos lo que sea bloques digamos muy personalizados en cuanto a lo que es el menú así que a la larga es posible que Bricks gane pero de momento Elementor tiene unos menús muy sencillos un widget de menú muy sencillo pero que funciona muy bien y es bastante personalizable el de Oxygen está bien además tiene dos tenemos el ProMenu y el Menú Normal que entre estos dos podemos jugar bastante con opciones y los menús de Bricks pues de momento son bastante correctos no tengo ninguna pega con ninguno de los tres empezamos a ver algunas diferencias ya con el tema de estilos globales Elementor y Oxygen tiene pues un poquito lo básico lo que es de esperar está bien he puesto dos estrellas no le he puesto una está bien el sistema de gestión de estilos globales pero es que Bricks le ha dado una vuelta de tuerca impresionante y podemos crear ya grupos de estilos globales incluso con sus condiciones y a todos los tipos de elemento ¿de acuerdo? no solo a elementos HTML sino a todos los elementos a los widgets los bloques que tiene el propio editor Bricks le podemos configurar sus estilos globales luego tenemos los estilos por selectores algo que para mí es el error más grave de Elementor si hay una cosa que le achaco a Elementor un fallo que tiene en ese sentido para mí es la imposibilidad de trabajar los estilos por selectores si no sabéis a lo que me refiero podéis ver el vídeo de Bricks como podemos coger varios elementos añadirles una clase la clase botón destacado le damos una serie de estilos y a cualquier otro elemento que yo lo llame así que yo le añada esa clase botón destacado se le aplicarán esos estilos pudiendo más tarde modificar los estilos de esa clase y cambiando toda la página web es una forma de trabajo que proviene evidentemente de cómo se hacen originalmente las cosas en CSS y así es como debería ser esto Bricks lo hace muy bien aunque creo que Oxygen lo hace todavía mejor porque ha puesto mejoras en la interfaz para saber directamente si estamos utilizando una idea una clase su gestión de hoja de estilos es muy potente entonces en ese sentido para mí Oxygen es el rey aunque Bricks posee también esta función a la hora de organizar elementos alinearlos y demás la manera más optimizada es utilizar las técnicas modernas bueno es que modernas ya son viejas ya pero bueno las técnicas modernas de CSS como son Flexbox para organizar los elementos horizontal en vertical o Grid para hacer eso una rejilla un Grid una cuadrícula de elementos y así poder jugar con columnas y todo esto Elementor es el que peor lo lleva acaba de implementar hace nada la parte de Flexbox pero es que además está en Alpha no funciona mal pero está en Alpha y ha tenido que meter un nuevo elemento llamado Container que antes no estaba porque utilizábamos secciones entonces está ahí ahí implementando esto yo no dudo de que más tarde pues implementará también CSS Grid pero de momento no y aparte la de Flexbox está todavía en Alpha Oxygen aquí lo hace de maravilla tiene todo es que la interfaz de Oxygen está muy pensada para crear que tiene algo de conocimientos CSS y está organizada perfectamente y tiene las dos cosas tiene CSS Grid y tiene Flexbox y la manera en que trabaja las cosas me parece la mejor de todas y Bricks pues va en camino vale tiene Flexbox y lo hace muy bien pero le falta CSS Grid ¿de acuerdo? así que en ese sentido pues esta es la comparación evidentemente ahora mismo Oxygen es el que mayores opciones te va a dar de maquetación y con el que más fácil vas a poder maquetar cualquier cosa nos vamos a la carga de datos dinámicos es decir poder cargar en cualquier widget en cualquier campo contenido que provenga pues de un custom field de una taxonomía de un término de un post de lo que sea cualquier cosa dinámica Elementor lo hace bastante bien sobre todo pues bueno si lo combinas evidentemente pues con cosas como Jiteng y así ¿no? pero bueno lo hace bastante bien pero Oxygen y Bricks tienen un as en la manga que llamo yo que es la posibilidad de cargar funciones PHP a la hora de llamar a datos dinámicos ¿por qué es esto una gran ventaja? bueno no sé si dentro de 10 años no pero a día de hoy al final siempre vamos a estar limitados por lo que nos permita hacer el builder por lo que nos permita hacer el plugin de turno sin embargo a código podemos hacer todo realmente cuando estamos utilizando plugins que hacen no sé qué no lo otro no sé qué Jiteng y ACF no sé qué todo eso realmente utiliza la infraestructura de Wordpress ¿vale? las consultas todo eso ya existe en Wordpress trabajando a código lo que pasa que los plugins nos dan una interfaz visual para hacerlo así que siempre estamos limitados por lo que te permita hacer el plugin y en el caso de Oxygen y Bricks aparte de las funciones que nos permite hacer el plugin Oxygen o Bricks bueno Bricks es un tema pero ya me entendéis tenemos una opción para poder meter nuestro propio código PHP y eso es un as en la manga porque siempre vamos a poder hacer lo que nos dé la gana ya es ilimitado una vez que podemos meter PHP ahí dentro es ilimitado y es una cosa que yo utilizo bastante ¿vale? de hecho por ejemplo con Oxygen utilizo mogollón el CodeBlock y con Bricks pues también lo voy a usar lo sé yo así que por eso estos dos para mí superan a Elementor tenemos la compatibilidad con JetEngine una funcionalidad que para mí es muy importante porque considero que JetEngine es el mejor plugin que hay a la hora de trabajar con datos dinámicos con estructura de Wordpress realizar consultas bueno es una pasada y es compatible con Gutenberg también con lo cual lo considero pues una cosa importante a tener en cuenta ¿de acuerdo? así que en ese sentido Elementor es totalmente compatible lo integra a la perfección de hecho JetEngine se creó originalmente para ser compatible con Elementor con lo cual pues tiene una integración perfecta Oxygen lo lleva bastante mal más que nada porque si vas a trabajar con datos dinámicos dentro de Oxygen te recomiendo mejor que utilices o bien ACF Advanced Custom Fields o bien Metabox ¿vale? y en el caso de filtros ya sería utilizar GridBuilder por ejemplo y en el caso de Bricks está haciéndolo muy bien lo hemos visto en el vídeo del otro día está poniendo compatibilidad específica para JetEngine para que funcionen cosas raritas como puede ser un repeater una galería así que por eso Bricks también me está gustando bastante porque le están dando importancia a ese tipo de conceptos en cualquier caso no habría ningún problema de trabajar con JetEngine en ninguna de las tres cosas tú con Oxygen puedes trabajar con JetEngine lo que pasa que evidentemente pues yo que sé el Profile Builder para crear perfiles pues es algo específico para Elementor los campos de galería propios de JetEngine pues no vas a poder por ejemplo ponerlos fácilmente en Oxygen entonces a nivel estructural un Custom Postive de taxonomía un Custom Field normal un campo personalizado normal vas a poder trabajarlo fácilmente con Oxygen pero si no pues siempre puedes crearlos en Gutenberg para luego meterlos en Oxygen con un shortcut o como quieras ¿vale? no es la forma más cómoda pero se puede trabajar así que en esta funcionalidad pues quedaría de esta manera el ranking luego tenemos los listados personalizados ¿vale? los listados personalizados significa la capacidad que tiene un Builder de poder crear una lista de cosas ¿vale? voy a decir de cosas normalmente son Post pero pueden ser más cosas y que sean sobre todo personalizados es decir tú en Elementor tú tienes un widget llamado Post que puedes meter ahí y salen los Post ¿vale? y puedes bueno puedes añadirle pues algún campito del Post o lo que sea pero no puedes personalizarlo a medida no puedes diseñar en Elementor quiero un listado de Post pero quiero la imagen así y encima no sé qué y aquí un campo personalizado que le he añadido yo y aquí la fecha y lo diseñas tú como quieras no ¿vale? tiene su apartado de personalizar diseño pero es muy básico así que en ese sentido Elementor para mí no tiene listados personalizados en diseño ¿vale? voy a poner aquí en diseño para que se entienda ¿vale? porque otra cosa es la funcionalidad pero en diseño no están a medida de hecho voy a cambiar personalizados por a medida para que se entienda mejor con diseño a medida y así lo dejamos perfecto con diseño a medida creo que así se entiende de puta madre sin embargo Oxygen y Bricks sí ¿vale? Oxygen y Bricks los dos tienen herramientas para poder crear un elemento que se repita ¿vale? y nosotros poder diseñar lo que nos dé la gana ahí dentro ¿vale? lo que nos dé la gana así que esto lo hacen perfecto y Elementor directamente no tiene Elementor te obliga a utilizar cosas como JetEngine ¿vale? para poder crear esos listados a medida unido a esto tenemos la consulta personalizada si esto hablaba de diseño esto habla un poquito de la funcionalidad aquí es donde yo le digo a las listas de cosas qué cosas tienen que aparecer y poder filtrarlas de diferentes formas sácame solo los coches sácame solo los coches con precio superior a no sé cuánto sácame solo los coches que el usuario actual haya guardado en sus favoritos ¿vale? se pueden ir complicando las cosas entonces Elementor no tiene ¿vale? Elementor no tiene forma de realizar consultas personalizadas tenéis un addon gratuito en el repositorio de WordPress para añadirlo a Elementor y poder hacer esas queries y esas consultas personalizadas lo vimos en mi curso básico de Elementor aquí en el canal de YouTube pero aquí estamos analizando el builder y el builder no lo tiene Oxygen tiene consultas personalizadas y están muy bien pero son solo para los posts por eso le he puesto solo una estrella porque yo creo que puede dar mucho más y es que Bricks lo hemos visto tiene consultas personalizadas bastante avanzadas para los posts pero es que además nos permite hacer consultas a terms es decir a categorías etcétera cosas de taxonomías o bien poner un listado de usuarios y también realizar la consulta a usuarios así que yo lo dejo un poco así podría haberle puesto dos estrellas a Oxygen pero creo que la posibilidad de poder hacer consultas a terms o usuarios es demasiado importante así que a ver si pronto nos permiten hacer este tipo de cosas luego tenemos la visibilidad condicional para mí un imprescindible yo es que sin visibilidad condicional no puedo vivir así os lo digo esto nos permite hacer que un elemento pues aparezca o no aparezca en la página web en base a unas condiciones cualquier condición la condición puede ser muy sencilla como por ejemplo si estoy en el post no sé qué aparece y si estoy en el post no sé cuál no aparece con lo cual puedes poner un elemento en tu plantilla de los post de todos los post pero aparecerá o desaparecerá en función de en qué post te encuentras o si estoy en tal categoría aparece o si no estoy en tal categoría no aparece o por supuesto cosas más avanzadas como por ejemplo si el usuario actual no tiene en la suscripción de pago no le muestro este elemento o le muestro este otro donde le invito a suscribirse y no le muestro el contenido como veis esto da mucho juego y para mí es un imprescindible Elementor no tiene y Bricks no tiene aunque lo tienen en desarrollo y es lo siguiente que van a hacer ¿vale? Bricks lo va a poner inminentemente pero bueno para ser justos actualmente no lo tiene así que cero estrellas cero estrellas y el único que sí lo tiene y lo hace además muy bien es Oxygen así que en este caso Oxygen se lleva el premio en el caso de trabajar con Elementor ¿qué hacemos? pues trabajar con plugins como JetEngine de nuevo que también te permite hacer esto o Dynamic Content for Elementor por ejemplo ¿vale? incluso hay otros plugins que te permiten hacer esta funcionalidad y en el caso de Bricks pues tendríamos que tirar también de otros plugins pero es absurdo porque esperando un poquito lo van a implementar ya directamente así que esto es cuestión de esperar tenemos los widgets de código ¿vale? los code blocks es decir un widget donde podemos meter código a pelo ¿vale? PHP lo que nos dé la gana es algo parecido a lo que os he explicado antes de los datos dinámicos donde podemos cargar datos dinámicos utilizando una función de WordPress pero es que esto ya no es directamente para cargar datos dinámicos es para hacer lo que quieras ¿vale? o sea le metes ahí un trozo de código PHP y lo ejecuta y lo renderiza y todo ¿vale? Elementor no tiene Elementor tiene un widget para HTML y ya Oxygen tiene uno muy bueno me parece muy bueno cómo organiza todo incluso ayudado de esa herramienta que tiene de Style Output cómo podemos incluso meter estilo en los diferentes elementos y tal está muy bien pensado el widget de código es bastante relevante dentro de Oxygen y luego Bricks lo tiene pero no es tan bueno ¿de acuerdo? así que este sería mi ranking en este aspecto en cuanto a personalización de WooCommerce he puesto un empate todos tienen alguna ventaja desventaja o alguno tiene una cosa que el otro no tiene y no hay ninguno que nos permita una personalización total ¿vale? en plan que te permitan todo desde todo tipo de cosas de diseño hasta todo tipo de elementos y de widgets para las diferentes zonas de la tienda online que si quieres meter campos nuevos en el formulario que si quieres editar con el builder los propios emails o sea no hay ninguno que tenga todo eso ¿vale? por ejemplo en Elementor yo suelo recomendar mucho Bulentor que nos permite hacer bastantes personalizaciones y tal ¿no? Oxygen por ejemplo tiene un add-on para WooCommerce que nos permite hacer algunas cosillas y Briggs va implementando también cosillas yo pues un empate ¿vale? son cosas que están un poquito en desarrollo de hecho Elementor empezó a poner cosas hace poco también ¿no? entonces bueno aquí voy a dejar un empate cada uno tiene sus cosillas y es cuestión vuestra también que veáis un poquito pues cuál es el que mejor se adapta ¿vale? a lo que hagáis tema de filtros ¿vale? poder filtrar cosas ya sabéis que salga pues un listado de una interfaz ¿no? con checkbox, select, radio todo tipo de cosas para filtrar el contenido normalmente los listados ¿vale? normalmente los listados Elementor no tiene ¿vale? Elementor no tiene posibilidad de filtros Oxygen tampoco lo lleva nativamente y Briggs es el único que aunque tiene unos filtros muy básicos pero bueno ha decidido incluir filtros esto para mí es una pasada porque ya es una base o sea en el vídeo lo visteis ¿no? y digo joder es que esto para mí es una pasada no una pasada por los filtros que son muy básicos sino una pasada porque ya teniendo esa base significa que de ahí van a evolucionar para adelante ¿vale? entonces por eso me parece tan importante el paso de cero estrellas a una estrella es muy importante es el más importante de hecho porque una vez que ya te has metido en esto en esta funcionalidad pues ya irán desarrollando y irán mejorando ¿vale? pero esto es lo importante que pasen a una estrella ¿vale? entonces Briggs en estos momentos es el mejor es el único que lo propone Elementor yo tiraría con JetSmart Filters ya lo dijimos aquí en las webbase y tal como bueno pues era mi idea de hacer las cosas con JetEngine y con JetSmart Filters y en el caso de Oxygen yo utilizaría GridBuilder ¿vale? para el tema de los filtros va bastante bien y además tiene una integración interesante donde directamente tienes el widget de Facets para meterlo dentro y tal está guay pero estamos hablando de Builders de lo que lleva el Builder y Oxygen no lleva y Elementor tampoco nos vamos a compatibilidad con WPML aquí pasa un poco parecido con lo de JetEngine esto es un plugin concreto igual no todo el mundo está interesado en esto pero yo sí yo considero que traducir una página web que una página web pueda tener varios idiomas es súper importante hoy en día y a día de hoy el que yo recomiendo siempre es WPML ¿vale? yo conozco muchos muchísimos plugins ¿vale? de traducciones pero no me la quiero jugar con nadie yo ya no sé de qué va tu proyecto ni lo que vas a meter ni qué plugins tienes dentro ni nada me preguntáis sobre un plugin para traducir la página web y yo te digo siempre WPML es un tanque su interfaz es una puta mierda y es muy farragoso muchos menús hay internos menús dentro de otro menú no sé qué para sus configuraciones pero es que puede con todo tío puede con me da igual desde páginas de opciones hasta taxonomía términos tiene addons para tener múltiples traductores con permisos o sea hace de todo lo hace bien para SEO lo hace bien para... requiere recursos ¿vale? eso es verdad pero es el más potente con este no tengo dudas si puedes utilizar WPML sé que vas a poder traducir la página web si no ¡ay! no es que uso TranslatePress no es que uso Polylang pues igual el campo repeater de no sé qué no lo puedes hacer o igual el campo de mapa de no sé qué o sea cosas ya raras a veces puede que no puedas traducirlas ¿no? así que para mí es importante ¿no? y bueno Elementor tiene compatibilidad total Oxygen también y bueno VIX de momento no pero está en desarrollo pero para ser justos pues ahora mismo no la tiene la compatibilidad por cierto se basa en que podamos duplicar los templates ¿vale? o sea funciona un poco así duplicas el template del header duplicas el template de la single de producto ¿vale? va un poco así básicamente porque luego todo lo demás campos y estructura pues es cosa interna no tiene que ver con el builder ¿no? vamos terminando ya con los últimos tenemos la fila de ecosistemas de addons y extras es decir ¿qué cantidad de mierda hay alrededor para poder chetar nuestro builder y poner pues más cosas y que mole más o bueno no que mole más sino adaptarlo a más tipos de proyectos también y demás ¿no? cantidad de widget etcétera Elementor es el rey ¿vale? Elementor la comunidad que tiene detrás es acojonante bueno la comunidad la comunidad los desarrolladores plugins hay cualquier cosa tú buscas yo qué sé es un ejemplo widget de dinosaurios para elementos pues seguro que hay algo ¿vale? pero sin embargo para Oxygen y Bricks pues no está complicado porque no tiene tanta comunidad ¿no? han nacido también más tarde no mucho más o sea tienen más tiempo del que la gente se cree pero bueno han nacido más tarde y han sido menos famosos y bueno pues evidentemente ahora mismo tiene un ecosistema mucho más pequeño así que los dos les he puesto una estrellita y Elementor 3 porque es que podéis encontrar cualquier cosa para Elementor todo es compatible con Elementor hoy en día haces algo lo haces compatible con Elementor ¿por qué? pues porque tiene un mercado de la hostia tiene mucha gente luego tenemos la interfaz y la facilidad de uso esto es muy aquí sí que es muy subjetivo tío porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas y es que es que tenéis que ser vosotros un poquito los que los que deis más valor a una cosa que a otra ¿no? por ejemplo Elementor es muy fácil de utilizar lo que es arrastrar cosas no sé qué mover tal es como muy robusto muy sólido la vista previa siempre funciona bien no sé o sea va es fuerte ¿vale? es robusto es sólido me gusta esa palabra ¿no? para definirlo pero sin embargo pues le cuesta un poco gasta muchos recursos y va un poco más lento ¿no? a la hora de hacer ciertas cosas y también no tiene una interfaz orientada a CSS cuando tú vas a los estilos tienes el apartado contenido el apartado estilo y el apartado avanzado y el CSS está dividido entre el estilo y el avanzado y es un concepto que a mí no me acaba de convencer entonces bueno pues cosas buenas cosas malas ahí le pongo esas dos estrellas ¿con Oxygen qué pasa? pues un poco lo contrario que Elementor es como la contra total por un lado su interfaz está totalmente orientada a cómo se estructuran las cosas en CSS tienes nada más como los ajustes del propio contenido y los ajustes avanzados que serían los de CSS y están todos ahí y los nombres de las cosas como se llaman en CSS es muy fácil encontrar cualquier cosa toda su interfaz está muy bien estructurada para entender cómo hacer las cosas bien pero a nivel usable arrastrar no sé qué que si en el panel de estructura arrastrar una cosa adentro no sé qué han mejorado con la versión 4.0 pero todavía está un poco verde no es lo mismo arrastrar cosas que con Elementor o sea no lo es y Bricks pues también está en un punto intermedio tiene cosas muy buenas como una carga que es a toda hostia va como un cohete y eso parece que no pero es una pasada porque necesitas refrescar tienes ahí ese botón de refrescar la vista previa cargas cualquier template y tal puedes abrir varias pestañas eso no lo comenté el otro día pero puedes abrir varias pestañas por ejemplo en Oxygen no lo puedes hacer pero la lías guardas CSS en un lado y se sobrescribe el otro no sé Bricks tiene cosas muy chulas pero también tiene cosas muy malas como la traducción ¿vale? la traducción igual no es tan importante la traducción claro si lo pones en inglés si lo vas a usar en inglés igual aquí le pondría 3 estrellas a Bricks si lo vas a usar en inglés ¿vale? pero bueno voy a dejarlo así voy a dejar un empate a los 3 y cada uno tiene sus cosillas nos vamos al tema de optimización donde por cierto había un comentario en el vídeo de Youtube que había alguien que decía oye ¿puedes hacer una comparativa de los 3? a ver como que nota da en cuanto a optimización y tal bueno pues que sepas que en TrincheraDev me he hecho ya 3 sitios Bricks Oxygen y Elementor ¿vale? donde voy a diseñar lo mismo 3 veces ¿vale? voy a intentar hacer pues la single pues de un coche parece lo que hicimos el otro día en el en el vídeo de Bricks ¿vale? y testearemos testearemos a ver la diferencia sobre todo entre Oxygen y Bricks porque ya os digo que Elementor aunque está haciendo cosas para mejorarlo en la parte de experimentos que tenéis en los ajustes hay cosas que mejoran bastante aunque hay otras que a veces se rompen pero bueno van mejorando ¿no? de lo que había antes al código que sale ahora pues se ve que está bastante más optimizado pero no llega ¿eh? no llega ya os digo yo que no llega ni al nivel de Oxygen ni al de Bricks lo que pasa que habría que ver entre estos dos quién gana ¿vale? así que para eso me he hecho esas 3 webs y ya os avisaré en algún vídeo de estos semanales ya os diré a ver los resultados y que sacamos de todo esto ¿no? pero bueno aún así os diré que los dos van muy bien o sea no hay ninguno que vaya a decir este es malo no, malo ninguno ¿vale? los dos están muy bien optimizados y el código es muy limpio y para terminar tenemos el precio que bueno esto sí que es bueno un poco subjetivo al final si tú valoras pues todo lo anterior pues el precio es un poco el que tú quieras pagar es el que tú estés dispuesto ¿no? al final el precio pues a veces lo paga el cliente ¿no? o sea puedes comprar licencias individuales y ya está y lo paga el cliente y al tío no te supone nada y dentro de y dentro de un presupuesto grande de 2000 euros pues una licencia de 40 pues igual no es no es caro ¿no? pero bueno vamos a comparar los tres y evidentemente Elementor es el más es el más caro de los tres 49 pavos al año 199 para 25 sitios para 100 sitios para 1000 sitios sobre todo el problema aparte del precio el problema es que que no tiene lifetime no tiene para toda la vida ¿no? ese es el problema oxigen sin embargo sí que tiene lifetime y no es demasiado caro es decir tú puedes tener oxigen para ti la basic no pillaría o sea yo ya directamente pillaría esta ¿vale? bueno no es que la ultimate es que directamente es que eso es que pasa que entre que no tiene lo de WooCommerce y el composite que son son para mí dos básicos dentro de oxigen estos dos sobre todo el WooCommerce ultimate vale voy a considerar que solo tiene este plan ¿vale? oxigen son 229 pavos pero ya te vale para toda la puta vida ¿vale? y lifetime y demás ¿no? con esta oferta limitada no sé ni el tiempo no sé si algún día la quitarán o si siempre va a estar así como puesta pero bueno pero luego tenemos a Bricks que yo no sé si es porque es el nuevo o lo que sea que ahora mismo pues tiene una oferta pues muy buena ¿no? que son 199 lifetime para todos los sitios que tú quieras o 79 para un solo sitio ¿no? que para un proyecto joder 79 euros y ya tienes builder para toda la vida para tu web ¿no? tienes tu base ¿no? y este para todos tus clientes entonces ahora tiene unos planes muy buenos ¿vale? pero evidentemente pues yo a día de hoy pues esperaría ¿no? yo lo tengo yo tengo ya la línea de Bricks pero digo que esperaría para ponerlo en una web pues a un cliente final sobre todo porque en un momento dado de repente te puede decir no es que quiero multidioma y pum de repente WPML está planeado pero todavía no está hecho o no es que necesito hacer visibilidad condicional para un member subside no sé qué pues no tenemos visibilidad condicional todavía que está en Next ya lo van a hacer enseguida pero de momento son esperanzas para mí esto son esperanzas de que va a ser así ¿no? igual que Megamenu o Popups o bueno más cosas que van a ir metiendo muchas cosas súper interesantes ¿no? pero están en progreso y bueno dicho esto respondiendo a vuestra pregunta ¿cuál es el mejor? ¿cuál elegiría yo a día de hoy para hacer un proyecto? pues depende aquí tenemos la tabla es que aquí está la respuesta depende depende ¿cuándo? ¿no? si nos centramos en los builders si nos centramos en los builders en Oxygen Elementor y Bricks y tal yo Bricks lo dejaría fuera como o sea si tuviera que elegir uno solamente para todos mis clientes Bricks de momento lo dejo fuera porque para mí ya os digo repito sin VPML y sin visibilidad condicional incluso sin CSS Grid para mí no es algo que yo recomendaría poner ya a tus clientes así que yo con Bricks estoy esperando mi estado actual ¿vale? es esperando ahora Elementor y Oxygen los dos son perfectamente válidos a día de hoy para construir tu página web incluso ya sin Elementor Pro si utilizas el add-on de Crocoblock y tal como el GetThink Core entonces aquí la diferencia va a estar sobre todo en lo que a ti te sea más cómodo y más rápido de utilizar para mí personalmente yo hago mucho más rápido una página web con Elementor muchísimo más rápido pero Oxygen me permite unos resultados más rápidos y más optimizados así que hablando de builders solo de builders sin tener en cuenta webs básicas o webs hechas todas con código que sería la mejor opción solo hablando de builders para mí Oxygen o Elementor en función del dinero y del tiempo disponible para un proyecto propio hoy en día utilizaría Oxygen si lo tengo que hacer hoy bueno es que lo tenéis hecho aquí está aquí está esta es la prueba este proyecto está hecho en Oxygen ¿por qué está hecho en Oxygen? ¿por qué me apetecía probarlo? no porque considero que ahora mismo si yo tengo todo el tiempo que yo quiera para hacerlo bueno todo el tiempo que yo quiera si tuviera todo el tiempo que yo quisiera lo hubiera hecho todo a código ya lo dije el otro día en el vídeo pero vamos que no tengo una prisa y tengo que hacerlo en una semana así que considero que Oxygen es la mejor opción ahora bien si te viene un cliente el presupuesto pues eso es un presupuesto que te dice no mira es que yo más de 1000 euros no quiero pero es que quiere una web con bastantes cosas con esto personalizado con lo otro me importa tenerla rápido sacarla del lanzamiento y tal y no te importa sacrificar un poco la limpieza de código y la optimización en post de realizar la página web rápido también teniendo en cuenta que luego puedes en Elementor hacer una fase de optimización extra que en Oxygen igual ni te hace falta pero bueno pero en Elementor sería hacer esa fase de optimización bien sea a través de cuestiones de caché o de perroquet o con light speed o incluso usar cosas como Nitropack que funcitar funcional y hace que la web yo creo que no hace las cosas tan bien como dice o como parece pero sí que la mejora eso lo tengo asegurado y comprobado que la web va muchísimo más rápido con Nitropack al final te está sirviendo páginas en HTML tal cual si tienes eso en cuenta y no te importa sacrificar esa parte Elementor para mí es la mejor opción también Elementor recomendaría a una persona que está empezando yo tengo amigos yo tengo amigos que se han hecho su página web con Elementor y no tenían ni puta idea de hacer páginas web pero ni puta idea de nada y yo sé lo sé que si les pongo Oxygen van a decir uff que es esto no sé van a estar como está demasiado enfocado parece que no para los que entendemos un poco parece que nos da igual y es como si es lo mismo solo que mejor no 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 tú le pones Elementor a una persona que no tiene ni idea de nada y es súper intuitivo lo sabe arrastrar sabe mover no sé es mucho más intuitivo a día de hoy no tiene nada que ver entonces si tú estás empezando quieres hacer tu primera página web y aunque vayas a aprender en el futuro cómo funciona WordPress y cosas más complejas quieres ya ir empezando a hacer algo quieres sentir que estás avanzando joder y poder empezar a hacer proyectos aunque no hayas hecho nada en tu vida creo que Elementor es la mejor opción hoy en día por supuesto también considera hacer esto que digo yo aquí vale si os fijáis en esta tabla que son mis propuestas no está Elementor Pro vale por todo por el tema del precio licencias y demás con Elementor Free y la suite de CrocoBlog vais a poder hacer cualquier página web cualquiera tío evidentemente luego puedes añadir WooCommerce o plugin de turno que necesites pero vas a poder tener la base porque así se llama son web base la base de cualquier web da igual lo que tengas con Oxygen un poquito lo mismo y las dos opciones tienen opción Lifetime vale porque Elementor gratis es gratis CrocoBlog tiene opción Lifetime vale y Oxygen es Lifetime como veis las dos opciones no os obligan a comprar una licencia recurrente mensual anual o lo que sea de acuerdo el que quiera porque ya lo tenga en su agencia utilizar Elementor Pro genial vale genial yo lo tengo todavía pero sí que es verdad que yo no me dedico a hacer desarrollo web a diario vale para clientes más ahora que he dejado mi trabajo con lo cual para mí hoy en día no tiene mucho sentido o sea si me voy a hacer un proyecto para mí me lo haría a código segunda opción a Oxygen que lo quiere un poco rápido pues me lo hago con Elementor y CrocoBlog ya está es que son un poquito esas las opciones principales pues bueno dejamos aquí esta charla espero haber aclarado algún concepto y que sirva un poquito sobre todo para que sepáis tomar decisiones para que sepáis elegir lo que más os convenga yo no vengo aquí a deciros lo que tenéis que hacer vengo a daros opciones a enseñaros las ventajas y desventajas para que tengáis la capacidad después de elegir y por favor hago un llamamiento a los que estéis empezando con WordPress de verdad miraros esta lección vale WordPress Lección 0 se llama la tenéis en mi canal de YouTube es una lección donde no hablo de ningún builder en concreto hablo de WordPress y de cómo funciona solo hace falta que la escuchéis que os empiecen a sonar los términos que empecéis a entender ah hay una base de datos ah los datos se relacionan desde aquí ah hay post types que es eso tal esos conceptos son los que os dan luego la posibilidad de poder elegir la herramienta saber cómo funciona WordPress nada más muchísimas gracias a todos como siempre nos vemos por aquí un saludito hasta luego sube de nivel y apúntate a la máquina el branding punto com selecciona las categorías que más te interesen y sigue aprendiendo con vídeos nuevos cada semana aprende diseño 3D modelado texturas iluminación escultura que bonito el perrico yo soy más de WordPress pues agárrate al asiento porque aquí tienes un curso de código WordPress aprende WordPress como Dios manda diseña tu propio tema crea consultas con vpquery y completa tu formación con lecciones de html y css imprescindibles y si eres un paquete diseñando tengo lo que necesitas un curso de diseño gráfico donde aprenderás a realizar todo tipo de trabajos fotomontajes retoque fotográfico diseño de banners diseño de logotipos y no hace falta decir que encontrarás también lecciones de WordPress orientadas a Oxygen Jet Engine Elementor además de todo esto podrás participar en los directos mensuales colaborativos y en el canal de Discord hablando debatiendo y ayudando junto a todos los miembros de la comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!